wow amigos la verdad que esto sí que es impresionante la verdad que me ha dejado sin palabras y lo interesante de esto es que se ve bastante bien hola a todos los que están del otro lado de esa pantalla muchas gracias por darle play a este vídeo y bueno amigos el día de hoy estaré poniendo a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan a fabricar a diseñar a elaborar a hacer una cocina que funciona sin electricidad sin gas bueno también sin leña no por si tienes esas dudas y tal vez tú del otro lado de esa pantalla ya esté sorprendido y estés diciendo qué cómo sin gas sin electricidad sin leña bueno sí sí es posible en el vídeo nos muestran que sí funciona y bueno amigos acompáñame hasta el final de este vídeo y en el proceso te digo qué tanto funciona esto i'm walking alone streets empty the only thing i can see is my own suit i'm getting strong step by step the clock is ticking but there's no time for me i've been flying from town to town from london to taiwan i've been all around the globe trying to protect your soul we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight i'm flying 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 i feel like a dynamite ready to explore right up in the sky ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!